Listo Vamos allá Coches en el interior y exterior Ahí firme Vuelva Exterior Coches en el interior Interior y exterior Coches en el interior Genial, has ganado un segundo en la vuelta Coches en el interior Coches en el interior Coches en el interior Genial, has ganado un segundo en la vuelta A gemprison impacto Coches en el interior Coches en el interior Coches en el interior Es la última vuelta. ¡Deberías estar contento! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! 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 ¡Buen trabajo!